¡Ay! Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy en el tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo de pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy ya tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito ¡Oh yeah!